¡Aplausos! ...que se trabaja durante la semana. Y a partir de ahí llega... ...Ahora lo pone Juan David Pérez, el de Montelíbano. Es Férico que va rescatando... ...Meléndez, Meléndez que va entregando al centro. Vanón para Zuluaga, busca a Bruno Tedis. Le sacaron el varón y se ha ido al costado para servicio. Va rival... ...Va Rodríguez, ataca a Millonarios. En la banda derecha siempre la tira larga. Se tiene fe, pero Ceballos protege. ...cañamiento por parte de sus compañeros. Carachito, Juan Guillermo, Domínguez por la izquierda. Burbano que hace la individual. Balón que vuelve y recupera el deporte. Es Gindío, frontal. Aquí Cadavid, pelota larga por el empate. Viene Díver, muy abierta la pelota. Díver, qué señora pelota. Está listo. El centro buscando a Díver por el empate. La pelota pasada, despejada. Borre, se va. Para que usted apunte también, Toño, después de... ...la estamos anotando, sí. Viene el rechazo de... ...con mucho esfuerzo. El equipo de Oscar... ...Hector Quintamani, pero Bucaramanga busca el empate. Levantaba Sherman. Él llegaba al rechazo. ... ... ...